Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional. Sábado 7 de septiembre de 2019. El Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia de la Embajada de Venezuela ante Estados Unidos, Iván Simonovic, informó que está intercambiando información con el gobierno colombiano para identificar y ubicar a los miembros de la guerrilla que se encuentran en territorio venezolano y aseguró que la Fuerza Armada sabe que estos grupos son el enemigo y que deben actuar acorde a la ley. Asimismo, Simonovic reveló que un grupo de sirios entró a Venezuela para cooperar como grupo de seguridad de Tarek El Aysami, quien es uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos. La embajadora de Venezuela en Chile, Guarequena Gutiérrez, informó del lanzamiento del Registro Único Consular. Colombia y Panamá también activaron esta herramienta, que permitirá tener un censo confiable y conocer las necesidades de los venezolanos que hacen vida en estos países. Standard & Poor's, una de las principales agencias de calificación crediticia, ha mejorado las perspectivas de Seedgold Holding Inc. y Seedgold Petroleum Corporation, removiéndolas de la lista de entidades con perspectiva negativa y colocándola en la de perspectiva estable. Un nuevo logro del gobierno legítimo del presidente encargado, Juan Guaidó, en la recuperación de los activos de los venezolanos. El partido Camina se unió a las otras 16 fracciones democráticas que expresaron su respaldo al presidente encargado, Juan Guaidó, afirmando que presidirá la Asamblea Nacional y a Venezuela hasta que cese la usurpación. El Grupo de Amistad Interparlamentaria Venezuela-Taiwán, conjuntamente con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, realizó la segunda jornada de entrega de medicamentos a periodistas y trabajadores de la prensa. Parte del cargamento de ayuda humanitaria de 3.5 toneladas que aportó la nación asiática es para enfrentar la emergencia humanitaria compleja venezolana. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia-ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com